¡Gracias! ¡Gracias! con la segunda línea aunque en su celo ven realmente lo mismo si las dos personas están ahí pues si las dos personas están acá pues se hizo la base así como... ellos ya comenzaron con sus seis hojas ¿no es cierto? si no, 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 no... si no, 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 no... si no... si no, 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 no... si no, 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 no... ah... cierran eso es... eso es la de la... ya... continuaron ustedes ¿Usted? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ustedes están haciendo lo que el pobre dijo que lo hicieron? ¿Ustedes están haciendo lo que el pobre dijo que lo hicieron? ¿Cuáles son sus estándares de calidad? ¿Tienen estándares de calidad? ¿Patronaje? ¿Tienen proceso? Hay un modelo, hay un modelo. Un modelo es un modelo. ¿Cuáles son sus estándares de calidad? Que la hoja esté en perfecto estado, que no esté arrugada. ¿Y con qué guías de trabajo tienen? No sé, porque no nos las dijeron. Ah, con la muestra. La muestra que nos dieron. ¿Y en dónde están sus guías de trabajo? La muestra, la muestra. ¿Cuáles son sus estándares de calidad? Estoy revisando que a veces me lo están mandando muy bajito y tuve que rechazarlo. Que cumpla con las medidas. Excelente. La muestra Pues dame la muestra La caja de ahí colocada Eso, ahí vamos bien Está efectuoso, devuélvalo al inicio por favor Este tiene que pasarlo para reproducir Este va para reproducir No para reproducir ¿Cuáles son sus estándares de carrera? Ay señor, vende ¿Cuáles son los estándares de carrera? Que huele 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 Quién hará Gracias. Gracias.